Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Athletic de Bilbao 3, Barcelona 2 El Barça está fuera y el Bilbao pasa a la siguiente ronda Para mí, el Athletic de Bilbao ha merecido la clasificación hoy Y el Barcelona pues ha hecho lo que ha podido Este equipo defensivamente, obviamente estoy hablando de Barcelona Este equipo es un coladero O sea, lo que son los errores defensivos es tremendo Es tremendo lo que tiene que trabajar Xavi Y lo que nos viene encima con los próximos partidos Este mes, lo que resta de mes y el próximo de febrero Y luego pues físicamente están hechos polvo Hoy el Athletic pues se nos han pasado por encima físicamente Parecían leones contra gatitos Pero bueno, no hay otra que seguir trabajando Y hay que seguir trabajando y seguir mejorando Pero la mala noticia de hoy es otra vez la recaída de Ansu Fati El chaval parece que sufre una lesión muscular Y la verdad es que es una malísima noticia Para todos los culés Esa nueva lesión de nuestro crack Ansu Fati Le deseo desde aquí una pronta recuperación Pero la noticia no es esta Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva cercana al club acaba de informar Que al finalizar el partido contra el Bilbao Hubo una llamada telefónica Xavi cogió el teléfono y llamó a una persona Y hubo una discusión bastante gorda Xavi llamó exactamente a Matteo Alemani Y le dijo textualmente Fue un error apartar a Dembélé En partidos como hoy Dembélé nos hubiera ayudado muchísimo Alemani pues obviamente Pues le dijo son decisiones del club Ta 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 y ta 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 Y Xavi erre que erre Es un error Dejarlo fuera y apartarlo Lo necesita el equipo Y ojo, ojo Para el próximo partido del Barcelona Que Dembélé puede volver a la convocatoria Sobre todo después de la lesión de Ansu Fati Yo obviamente estoy de acuerdo con Xavi Es que Dembélé tenía que haber jugado hoy Ya sabemos que se ríe en nuestras caras Ya sabemos que nos ha vacilado Pero es que no tenemos otra No tenemos a Haaland en la delantera Tenemos lo que tenemos Y un jugador como Dembélé Pues hace falta como partido a los de hoy Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Vamos a levantar esto ánimo culés Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yo